hola hoy no pensaba grabar receta pero he sacado los trastos para hacer el vídeo anterior y ya puestos he encontrado un poco de sobrasada en la nevera y me he puesto con este arroz como veis ponemos una sartén o una paella al fuego chorrito de aceite y añadimos la cebolla bien picada la salpimentamos removemos y añadimos los ajos cortados en trozos grandes porque así luego quien quiera los puede apartar y esto lo dejamos hasta que empiece a coger color en ese momento vamos a añadir una ramita de tomillo ya sabéis las hierbas secas al principio y las frescas al final removemos y cuando la cebolla está tierna añadimos el tomate rallado seguimos removiendo y cuando está sofrito 4 o 5 minutos añadimos el arroz y vamos a sofreírlo dos o tres minutos pasado ese tiempo es momento de añadir el caldo esto lo hago un poco a ojo si vamos a empezar con el fuego muy fuerte pues casi el triple de caldo que de arroz ya sabéis que el arroz le debe casi todo su sabor al caldo así que cuanto más bueno sea ese caldo más bueno será el arroz removemos para que se suelten bien los granos de arroz y vamos a dejarlo ocho minutos a fuego fuerte y diez minutos a fuego lento y cinco minutos antes de retirarlo añadimos un par de rodajas de sobra asada y justo antes de retirar ponemos un poco de perejil picado y a la mesa bien a ver si no me quemo está el arroz suelto que es de lo que se trata vamos a probar un poco así está muy sabroso todo el mérito es del caldo ahora la gracia sería puedes hacer un poco la sobra asada para que el conjunto pues coja todo su sabor igual noto un pelín ácido el tomate igual debería haberlo sofrito un ratito más pero oye está muy bueno que vaya bien hasta luego y